Hola Malehem, este es Yonan Por el Mundo Español, Coltú. Os vamos a hablar de los cinco peores remordimientos que podemos tener en nuestro último momento de nuestra vida. El punto de este reto es vivir la vida máximo, vivir la vida máximo. Yo no quiero vivir con remordimientos, quiero decir, ah, yo traté y lo hice, yo traté, fallé, pero por lo menos lo hice. Cero remordimientos, cero remordimientos. Mucha gente en la cama, en los últimos momentos de su vida, pierden la vergüenza, pierden la vergüenza. ¿Qué pensará la otra gente? Pero muchos de nosotros decimos, ay, me hubiera gustado, X, Y, y pasan con un remordimiento feo. El punto de todos estos videos que yo he hecho, no solo este reto, es vivir en el nivel de propósito de tu vida. En el nivel de propósito de tu vida. Estar enfatuado para vivir, no solo buscar y no solo encontrar, pero vivir el propósito de tu vida. En el dicho que me encantó, estaba hablando con unos rabinos muy importantes aquí en Toronto, rabino Lowi. Y él me dice, un día estábamos hablando y me dice, ¿tú estás dispuesto a morir por el judaísmo? ¿Cuál fue mi respuesta? Yo estoy dispuesto a vivir mi judaísmo. Ese es el gol, ese es el destino, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Vivir nuestra Torah. Vivir el propósito de nuestra creación. Muy, muy importante. Antes de continuar, no se olviden de hacerle like a este video, suscribirse al canal. Al lado del botón de suscripción de YouTube hay una campanita. Háganle like para que le avisemos cuando los próximos videos vienen. Besat Hashem. Como dije, mucha gente en la cama de su muerte no están pensando, ¿qué dirán los otros? No importa. Es muy importante aprender a seguir creciendo, a trabajar con los cambios que pasen en tu vida. Aceptarlo, vivir con ello y muchas veces, tal vez no aceptarlo, sino romper el cielo para vivir fuera de la naturaleza. Muy, muy importante. Hablamos anteriormente de Hibodotud que rompe la naturaleza. Tal vez tenés determinado cierta suerte y por medio de Hibodotud vas a cambiar la naturaleza. ¿Por qué no? El punto, una de las cosas que yo estoy bien acentuado, por decirlo así, es que quiero vivir el propósito de mi vida. Quiero vivir el propósito de mi vida. Y hay cosas, hay veces que me bloquean. Hay cosas que a veces tengo que brincar. Hay cosas que hay que hacer. Y la gracia del Creador está contigo cuando hace eso. Cada uno de nosotros experimentamos variedades de emociones que es normal. Tenemos miedo, enojo, remordimiento, rechazo y también aceptación. Así que, tenemos que aprender a vivir con ellos, porque eso nos pasa. Pero tenemos que ver más allá de ellos y soñar. Encontrar el propósito de nuestra creación y vivirlos. Porque no quiero que ninguno de ustedes vivan con estos remordimientos que voy a mencionar. Pensate a Hashem, cuando lleguemos al lecho de nuestra muerte, que digamos, ¡Ah! Yo hice todo. Así que, ¿qué más? ¡Bring it on death! Trae muerte, que ya no te tengo miedo. Mucha gente no vive así. Hay que vivir a lo máximo para servir al Creador. Muy, muy importante. Ok. Aquí son los cinco más comunes remordimientos de las personas que debieran, pero no hicieron. Primero, desearía haber tenido el valor de vivir una vida más fiel a sí mismo. No a lo que esperaban de mí otra gente. Este es un arrepentimiento muy interesante. Lo voy a repetir. Debería haber tenido más valor de vivir una vida fiel a mi visión y no de lo que los otros esperaban de mí. Muy importante. Este es un arrepentimiento muy, muy común. Y no quiero que vivamos ninguno de esos. Yo quiero vivir en mi visión, no en la visión de otro. No quiero cruzarme la calle y manejar el carro del otro. Quiero manejar y estar en mi villa. Este es uno de los arrepentimientos muy, muy comunes. ¿Qué es lo que pensarán de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Por eso mismo, muchos sueños no se han cumplido. Porque estaba viviendo el sueño del otro. Ya sea mi padre, ya sea mi madre, ya sea mi amigo. Tengo que vivir mi vida, encontrar mi propósito, enfocarme en mi vida. Hay un dicho en inglés que se dice, stay in your lane. Quédate en tu línea. No estés viendo el otro. Maneje en tu línea. Con cuidado, con calma, con determinación. Vive para adelante. Muchas veces dejamos de vivir nuestro sueño por el sueño del otro. Vamos a estar arrepentidos en la cama en los últimos días de nuestra vida. Yo quiero que vivamos a lo máximo. Ok. El segundo, que es casi, casi obvio, es, debiera de no haber trabajado tan duro. Debiera de no haber trabajado tan duro. ¿Cuántas veces? Yo te lo digo. He trabajado horas y horas y no hablé con mis hijos. Cuando el fin del día, no importaba, podía hacerlo más tarde y tomar más tiempo. Y trato yo de componer eso, trato de componer esos pasos en mis obras, hablando con mis hijos, corazón a corazón. Trabajando duro, horas y horas y horas. Cierto que es necesario. Hay una maldición en la Torah que dice, en el comienzo de Génesis, que Dios le dice al humano, va a comer bajo el sudor de tu frente. ¿Se acuerdan de ese? Va a comer bajo el sudor de tu frente. Quiero que pongan atención a esto que es muy, muy importante. Esa es una maldición, no es un mandamiento. Esa es una maldición, no un mandamiento. No tenés que comer bajo el sudor de tu frente. Esa es una maldición. A medida que tú vives bajo los preceptos del Creador y vivís trabajando con la razón de tu creación, eso no te aplica. Muchas personas en su temprana edad comienzan a trabajar duro, no pasan tiempo con su esposa, con sus hijos, pasan más tiempo en la compañía. Muchos de los varones, incluso, que hay mayoría de varones, lamentan no haber pasado la mayoría de su vida con sus hijos, con sus familias, con sus seres queridos, en vez de pasar trabajo en la compañía. Y es bonito terminar un trabajo bien hecho. Es lindo. Pero no bajo la costa de tu familia. Muy importante. Número tres. Desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos. Debiera o desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos. Muchas personas no dicen cómo se sienten. Yo trabajé con mi papá para decirle le amo. Yo trabajé duro. Muchos años. Mi papá no era una persona que hacía te amo. Pero yo trabajé años con mi papá para que yo le pudiera decir con tranquilidad, papi, te amo. Y pasaron varios años más para que mi papá le hiciera él solito, te amo. A toda mi familia le digo, menos a mi papá. Mi papá era esa gente que me decía, hijo, tú no tienes que decírmelo y yo no te lo tengo que decir. Tú sabes que es verdad. Mi respuesta fue, a mí no me importa. Yo le voy a decir que le amo. Y si no lo quiere escuchar, tápese los oídos que voy a seguir. Y el fin de sus días, mi papá, de memoria de bendición, me lo dijo, papi, hijo, estoy orgulloso de ti. Te amo mucho. Eso me ayudó muchísimo. Me liberó muchísimo. Me da, en este momento, una paz en mi corazón. Muchas personas tienen miedo de qué dirán. Expresar tus sentimientos. Dile a tu amigo, te quiero mucho. Escoge tu amigo. Escoge tus amistades. Escoge tus familiares. Muy, muy importante. Expresar tus sentimientos. Mucha gente vive bajo remordimiento profundo porque no demostraron su apreciación, su amor a ellos. Y cuando sus amigos se van, no saben qué decir. Y cuando ellos se están yendo, tal vez no pueden decírselo a ser queridos. Así que dile hoy a tu familia, te amo, te quiero. Número 4. Número 4. Número 4. Y si eres un amigo, te detienen. Amigo enfermo, tienes que apoyarlo. Pero también tienes que saber el límite. Mantente en contacto con tus amigos. Yo tengo amigos de infancia. Y yo se los digo a ellos. Les escribo por lo menos una vez al año. siento un privilegio que sos mi amigo gracias por ser mi amigo, te amo mucho y ellos me aprecian también porque cuando me junto con ellos somos como que nunca nos separamos muy importante, expresar apreciación y amor a tus amigos yo no quiero llegar a los fines de mis días sin apreciar eso eso mi amigo y número 5, desearía haberme hecho más feliz desearía haberme hecho más feliz Rabi Najman dice que lo más importante es ser siempre feliz pero la gente siempre está es que me hizo, es que me dijo es que no me perdonó, o no le dije perdón o no me dijo perdón suelte eso, no te va a ayudar no te conduce en Kedusha, Santidad busca lo bueno te pasó él vino de Hashem todo viene de Hashem juzgamentos fuertes, juzgamentos suaves vienen de Hashem sus juzgamentos suaves son tu esposa tus hijos, tus amigos que te dicen una cosa que tal vez tú no querés escuchar pero es importante juzgamentos fuertes la policía, etc, etc, etc sé feliz tengo un amigo que ayer le robaron su carrazo un carro de 100 mil dólares ayer se lo robaron y él vino en la sinagoga como que sin nada y me dice me robaron el auto hoy en la mañana estudiemos la Biblia le digo ok y esto nos pusimos a estudiar Josué y Joshua ese es un buen ejemplo un buen ejemplo sé feliz encuentre lo bueno me dice mi amigo ay me siento tan contento ese carro me ha tenido estresado y siento que me quitaron un peso de encima ¿me entienden? aprendan a ser feliz encuentren el nekudatová el buen punto de todo todo tiene buen punto todo tiene buen punto busca el buen punto muy muy importante el miedo de ser destapado porque tú estás feliz es algo que eres estúpido sé feliz encuentra tu felicidad finge al comienzo a veces pero el fin del día la felicidad se convierte en realidad busca los buenos puntos y vas a encontrar la felicidad ahora imagínese en medio del mar con una tormenta furiosa y tenés problemas y necesitas de Hashem necesitas ayuda nadie se queda calladito nadie se queda tranquilo uno pide ayuda un dicho que me gusta mejor que ese tu camisa está en fuego tú no llegas a hablarle a tu papá papi por favor hace un favor me puedes parar el fuego de la espalda nadie vaya donde su papá vaya gritando donde su papá tirarse enfrente en el pasto en la arena gritando ayúdame papi tenemos que ser tal vez tan violentos para encontrar nuestro propósito para encontrar nuestra felicidad vivir nuestro propósito no ayuda estar lloriqueando y no hacer nada no ayuda levanta los ojos al cielo y busca del creador busca tu propósito en tu creación vive todos estos cinco pasos que te he hablado porque no quiero que nadie viva con remordimiento de que hubiera hecho yo no quiero vivir así no way no estoy en eso levantemos nuestro corazón al creador busquemos golpeemos gritemos no es inválido del todo porque todo el mundo necesita de ti de que tu vivas en el propósito de tu creación el creador te trajo este mundo para un trabajo el creador te trajo para un trabajo y ese trabajo tú lo tienes que hacer nadie más yo no quiero hacerlo y si yo tomo tu trabajo a ti voy a arruinarlo así que no quiero tu trabajo yo tengo mi trabajo voy a hacer mi trabajo es importante son un componente importante este trabajo así que enfoquemos nuestro propósito no vayamos con remordimiento yo quiero decir yo quiero decir el último de mi vida hice todo vámonos no se olviden de hacer que llega los 120 en salud en fuerza sin remordimiento no se olviden suscribir al canal hacerle like al video hagan comentarios cuenten sus historias de emuná no se olviden hacer donaciones estoy esperando para comprar esa cámara GoPro para hacer video afuera hoy es por eso tengo música y es la celebración segundo día de la permiso de mi hijo la comunidad está queriendo celebrar tanto que bueno no lo puedo negar besatashem cultuvos portase bien laentin es la